El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Como siempre, ¿Cómo están? Muy buenos días, Claudia Vázquez, gusto saludarla nuevamente. Estamos entrando de lleno, área de meteorología y climática, aquí en ORT Noticias para darles la información completa. ¿Cuál es la temperatura? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a descender la temperatura? ¿No va a descender? Todo esto lo tenemos ya listo para informarlo, para que pase usted un fin de semana extraordinario. En el Golfo de México me interesa mucho, nos interesa mucho a usted, a mí, este, ¿Cuáles son las condiciones pues para ir a la pesca, para pues para para irse un rato de vacaciones? En el Golfo de México, que para nosotros es lo de la costa de Tamaulipas, la pesca, hoy cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde, con intervalo de chubascos, así es que, y esto será en todo nuestro litoral tamaulipeco, chubascos en Tamaulipas, y también la parte del vecino estado de Veracruz. Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el Tabasco, como se van sin lluvias, tendremos ambiente fresco en este momento, ya por la tarde muy caluroso en nuestro litoral tamaulipeco, el viento como siempre, pues estará del este sureste de veinte a treinta y cinco kilómetros en la región, con rachas de cincuenta a sesenta kilómetros en nuestro litoral tamaulipeco. Estas son las condiciones que tenemos, también tenemos el frente frío número cincuenta, tenemos un canal de baja presión, tenemos un nuevo frente periódico para ahora que le dé lo que es la información para próximo a los próximos cinco días. En Ciudad Victoria tenemos ya veinticinco grados la temperatura ambiente, tenemos ausencia de nubes con cielo despejado, el ambiente más adelante muy soleado, la posibilidad de lluvias es mínima, es un diez por ciento, tenemos caridad de aire buena para que usted salga de las calles, de su casa, ejercitarse en los bulevares, en las ciclovías, en la calle, en la banqueta sobre todo, para que tenga muy buena precaución, es buena la calidad de aire, el viento lo tendremos del sureste con trece kilómetros por hora, a eso a las dos de la tarde, y le digo esto en respuesta que tendremos calor entre treinta y ocho y cuarenta grados por la sensación térmica, y el viento, este viento del sureste nos irá a apoyar para que lo que es el calor intenso y bochorno, no aparezca en nuestro cuerpo, esto en esto lo va a facilitar el viento que tendremos del sureste, con trece kilómetros por hora, a eso de las dos de la tarde, hoy la puesta del sol, ya repito que la temperatura máxima es treinta y ocho, cuarenta grados, la puesta del sol comenzará a oscurecer a las diecinueve horas, cincuenta y ocho minutos, amanece mañana viernes a las siete con quince minutos, hoy por la noche tendremos cielo parcialmente nublado, temperatura de treinta y dos grados, hay posibilidades entre un quince y veinte por ciento de que llueva, viento del este con siete kilómetros por hora, ahora sí, vénganse los cinco días si quiere tomar nota, qué bueno, para que esté bien informado, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, mañana viernes tenemos súper soleado, mínima posibilidad de lluvias, pero ya sábado, entra el frente frío número cincuenta y uno, y tendríamos que hablar de cielo parcialmente nublado, con veinte por ciento la posibilidad de lluvias, el domingo podemos amanecer con chubascos, hay un treinta por ciento de posibilidades, el lunes tenemos nada, el martes tampoco nada de lluvia, como que se recuperan los termómetros y las lluvias, esperando otro sistema frontal, porque son cincuenta y cuatro, hay que recordar, el año pasado fueron cincuenta y ocho, casi llegaban a los de cento, bueno mañana viernes cuarenta grados para variar, veintitrés la mínima, sábado treinta grados, diecisiete la mínima, domingo veintiún grados, quince la mínima, el lunes veintiséis grados, dieciséis la mínima, y martes veintinueve grados, dieciocho la mínima, aquí es donde comienza a descender la temperatura el próximo sábado, diecisiete la mínima, quince para el domingo, dieciséis lunes, y martes dieciocho grados, tendremos temperaturas frescas y agradables de primavera, los próximos cinco días, en Tamaulipas, en la frontera, por si va a usted de viaje, a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Grau, o tiene familiares, las condiciones climáticas, en este momento Nuevo Laredo tiene cuarenta por ciento la posibilidad de lluvias, Reynosa veinticinco, Matamoros veinte por ciento, Vallehermoso diez, y Río Grau tiene treinta por ciento la posibilidad de chubascos, y tormentas aisladas, temperaturas para Nuevo Laredo treinta y tres, de Reynosa treinta y cuatro, Matamoros treinta y uno, eh, Vallehermoso treinta y tres, Río Grau, treinta y tres grados, por veinticuatro grados las temperaturas mínimas, ¿eh? Sotera Marina nos reporta un día veintiséis, veintiséis grados ya la temperatura ambiente, son treinta y ocho la máxima, veinticuatro la mínima, y también veinte por ciento la posibilidad de lluvias, al igual que Ciudad Mante, veinte por ciento, pero Ciudad Mante, se va esta tarde dos y a partir de ahí, con cuarenta grados la temperatura máxima, veinticuatro la mínima, Tampico, treinta, veinticinco la mínima, en Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, hay treinta y cuatro grados de temperatura máxima, hoy, veintidós la mínima, veinte por ciento para que llueva, Ciudad de México, veintiocho la máxima, trece la mínima, y veinte por ciento para la temperatura mínima. Mejiguana, Bustamante, Palmillo, Sur y Jaumave, tienen diez por ciento la posibilidad de lluvias, muy soleado, por cierto, Mejiguana, hoy, veintiocho grados la máxima, trece la mínima, Bustamante, treinta y uno la máxima, quince la mínima, Palmillo, treinta y tres la máxima, tífice la mínima, Sur tendrá treinta y cuatro grados, dieciocho la mínima, y Jaumave, treinta y seis, veinte grados la temperatura mínima. En el sur, aquí la Chabela, YP, desde Ciudad Mante, informa a su audiencia de Yera, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo, Nuevo, Morelos, Jicotencal, aquí hay simplemente veinte por ciento la posibilidad de lluvias, muy soleado, para estos siete municipios. En Yera tendrán treinta y ocho grados la máxima, Ocampo treinta y siete, González treinta y ocho, Gómez Farías treinta y siete, Antiguo, Morelos treinta y ocho, Nuevo, Morelos treinta y siete, Quicotencal, veintinueve, treinta y nueve, perdón, por veinticuatro la temperatura mínima. En el norte de Tamaulipas, San Fernando, Basolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla y Güemes, Gusto, saludarlos, a través de la cotorra internacional, aquí hay veinte por ciento en estos municipios, con cielo super soleado, de que podamos tener chubascos, ¿eh? Temperaturas máximas para San Fernando treinta y cinco, Basolo treinta y ocho, Jiménez treinta y ocho, Villagrán treinta y siete, San Carlos treinta y seis, Hidalgo treinta y nueve, igual que Padilla, y Güemes cuarenta grados por veinticuatro grados, las temperaturas mínimas. Gracias, muy buenos días, hasta mañana, y regreso rápidamente en ORT Noticias, hay más información. Conduce y dirige Claudia Vázquez.